suave 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 porque no le saca el culo de aquí va a dar hágale 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 no hay problema házale güey no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema ¡Ahí va! si, al contrario, le dejaron el paso de la puerta lucida Oscar, Oscar, Oscar ¡Ah, este es un instrucio! ¿Ya hizo?